No creí que su voz al curar escondiera la traición de un puñal y tranquila le di mi querer y cautiva el corazón le entregué Ay, si entrañas de mi bebida, clavelito de pasea y yo te llevo no se vea, esconde vea en mi reza Palabritas del querer son de miel, son de miel, pero nunca son verdad Palabritas del querer una vez y otra vez y en el fondo son igual A la rosa de los vientos se verá, donde futura mi vento apagará Palabritas del querer que no sé ni saber de dónde vienen y a dónde van Yo ya sé que de nacer vivirá, que te diga que pasé la mora Que sufrí, que lloré, que creí, que de pena me iba a llegar a morir Que no vale dar consejos en las cosas del amor Que el más joven y el más viejo ya en mi espejo se me hubiera Palabritas del querer son de miel, son de miel, pero nunca son verdad Palabritas del querer una vez y otra vez y en el fondo son igual A la rosa de los vientos se verá, donde futura mi vento apagará Palabritas del querer que no sé ni saber de dónde vienen y a dónde van A la rosa de los vientos se verá, donde futura mi vento apagará Palabritas del querer que no sé ni saber de dónde vienen A la rosa de los vientos se verá, donde vienen y a dónde van A la rosa de los vientos se verá, donde vienen y a dónde vienen y a dónde vienen y a dónde vienen y a dónde van Y a dónde van Más a dónde van Ben